hola muy buenas catacata como está bienvenidos hay a este mensajito que me ha aparecido en medio de la pantalla qué os parece todo correcto josé luís todo a ver si me dejan y ya está gracias todo correcto josé luís imagino que está encastellado pero bueno bienvenidos al suicidio de raquel foster español por favor y más o menos está bien de audio gráfico lo vamos a dejar tal cual y esto pues veremos a ver si esto va bien con el teclado y si no pasamos a mando así que nada vamos a comenzar este nuevo juego maravilloso llamado de suicidio de raquel foster pero antes me gustaría ver que todo funciona bien así que nada comencemos por cierto juego de un walking simulator hacia tiempo no juega ninguno y me lo iba a comprar hoy porque estaba en oferta el juego pero lo tiene la biblioteca así que mi querida nicole al enfrentarse al dragón hay que llevar la espada y escudo a veces hay que saber cuándo arrodillarse ante el dragón perdón eres la hija con la que sueña toda madre bella inteligente y justa hemos pasado por muchas cosas y sé que no siempre ha sido fácil pero recuerda lo que dijo el doctor franklin tu discurso en la graduación del instituto siempre te he considerado una luchadora que al enfrentarse a los desafíos más duros es capaz de blandir las armas que sean necesarias para pelear con valentía y heroísmo nunca hemos hablado de lo que pasó con tu padre pero ahora tengo que contarte algunas cosas antes de que esta enfermedad nos separe y esta vista cenital partes de señora que estoy en el entero de mi padre que tengo que ver a mi madre partes de señora señora aparte de señora aparte de que voy yo aparte de señora aparte de que voy yo la aventura que tuvo tu padre con esa joven hace nueve años y su suicidio romperon para siempre en nuestra familia imagino que es exactamente lo que pensabas en ese momento mi padre está muerto para mí solo confío en mi madre que tu padre había roto nuestra confianza de forma irreparable y que ella había hecho lo correcto al tirarse por el precipicio y a maravilloso yo estaba allí yo siempre he estado ahí cuando te deslocaste el hombro en el primer partido cuando llorabas por la noche en una habitación que no reconocías cuando besaste a duncan forges bajo el muérdago de las navidades de 1985 te manifestaste en contra del aborto de tu primer año de universidad Duncan era un buen chico pero aunque no te lo dijera antes sabía que no tendrías mucho de qué hablar hablar es la base de todas las relaciones si una pareja no habla empieza a distanciarse hay mucho que decir cuando no tiene mucho tiempo para decirlo antes que nada lo siento antes que nada lo siento apártese señora que voy aquí al letro de mi madre apártese señora apártese aparte se lo ha pagado usted aparte la pujones de ahora aparte es el que está bien me haría que fuera un juego de llevar paraguas nunca pensé que la rabia fuera una emoción digna de un buen cristiano pero tuve que recurrir a ella para soportar el dolor no quiero que vivas tu vida como yo mi amor quiero que seas libre del pasado de una vez por todas es por eso que quiero que hagas exactamente lo que te digo tienes que vender el hotel vende el hotel el hotel es de mi familia y tú tienes derecho a él vuelve allí nicole he encontrado un abogado en elena el señor jenkins para que entregue esta carta cuando tu padre haya muerto yo hará tiempo que yo hará tiempo que yo no ya perdón ya hará tiempo que yo habré muerto hace una inspección rápida firma los papeles y vende esas paredes que no contienen más que ira quédate con lo que necesites para pagar tus préstamos universitarios y darle el resto a la familia de la chica acabemos con esta historia una vez por todas siempre hemos estado ahí la una para la otra ojalá pudiera estar en tu en tu graduación en tu boda en el nacimiento de mis nietos pero es lo que hay no sabemos cuánto tiempo nos queda usa el tuyo para amar no hay nada más que por lo que valga la pena vivir luchar o morir créeme tengo por encima de todo de todo lo demás tu madre 24 de julio de 1991 señoras partes eh tengo prisa que cada pato va a una cerveza después del entierro a señoras partes eh señora partes eh señora hay que subir vuelve ya no me van a rebajar destino o sea las ofertas mejor dicho más que las rebajas parque nacional de elena montana estados unidos diciembre de no sé qué año el caer climático de los tómodos del mundo el caer climático inferiño la caer built ha ido la señorita Filomena para allá también el smell it's all I remember from the night we departed ten years ago ah ya me puedo mover, espérate coche de mamá observar me da una rabia esto esto que hay 200.000 objetos que tocar y que no te sirve ninguno me da una rabia voy a dejar el paso más para allá que me molesta un poco se corre con mayúsculas hola señorita Inma como está mi alma, mi vida, mi ser, mi copia, mi radio nacional de España mi noticiario de telecinco, mi antena, tres noticias, mi sexta noticias en definitiva, musa de mis suicidios eso ha quedado muy mal, ¿verdad? ¿qué va? ¿de suicidio la cosa? creo que sí imagino que el juego acaba suicidiándose la señora es un spoiler 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 atención teléfono Recepción para allá ¿Cómo está hermosísima? No tengo ni idea A ver, la historia empieza en que La madre de esta señora Se ve que ha habido una enfermedad y ha muerto Pero que Su padre tuvo una aventura Antes de Contra la enfermedad con una chica que se suicidó Y yo no sé si la chica que se suicidó Es la Rachel esta o no Pues no ha llegado a tiempo A coger el teléfono Está con frío ¿Dónde está el teléfono? No, tío Ahora está aquí 9-1-1, emergencia ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Qué es tu emergencia? ¿Hola? ¿Me escuchas? ¿Qué es tu emergencia? Señor McGrath Hola, soy Pauli de la compañía de Telefón de Centrón de Centrón de Telefón Me siento que te preocupes Pero como te dije la última vez La compañía requiere Cotar el servicio de teléfono Para los clientes delincuentes Me... Me siento muy sorry, Leonard Pero mis manos están cerradas Tenemos que ir adelante Me siento muy sorry Adiós ¿Está lo aquí? ¿Ya? Ya, Nicole Es Jenkins, la atorción La cadena de hotel que quiere tomar tu hotel Ha justiñado una mamita de biblia de documentos En mi mesa Que necesito mirar Tengo que personalmente ir A la oficina de registro de la ciudad Antes de que nos reunimos Escucha, sé que no querías ir A la funeral de tu padre Pero ahora el hotel Es completamente tu propiedad La ley requiere A la ley requiere A la ley requiere Antes de que la ley requiere La ley requiere La ley requiere Vale, pues Rachel es la que se arreó el padre Y se suicidó Vale, mapa El señor Jenkins ha dicho que dejó la llave de mantenimiento en la Master Suite Y... Ah, vale Está en la primera planta Bueno, pues nada Vamos a pegar un vistazo por aquí, pues si hubiera algo Carrete, observar Gafas Bolígrafo No sé si hay que hacer algo o no O sea, más allá de lo que me piden Usar Vale, pues tengo que ir al... Para la primera planta Lo que pasa es que yo no sé dónde estoy Vale, hemos subido... O sea, tenemos que estar aquí Oficinas y tenemos que subir... A la primera planta ¿Cómo se sale de aquí? Bueno, creo que tenga que salirme al menú con escape cada vez que salga del mapa Vamos a pegar un vistazo por aquí, pues eso que... El padre se lió con una... Eh... Jodió la familia Oh, wow, qué sorpresa La madre enfermó y le dejó como herencia a... A la hija al hotel Y le dijo que... Que vendiera al hotel y que se pagara sus gastos Y con el resto de dinero se lo diera a la chica... A la familia de la chica que se suicidó Imagino que es lo que tendremos que hacer No sé si saber qué ha pasado con la señora que se suicidó o qué Master Suite por aquí ¿No? Sí, por aquí Parece un hotel... Bañera bonita Maravilloso Parece un hotel súper lujoso, eh Por lo que veo Vale, ¿Dónde está la Master Suite? Estamos aquí Pues la Master Suite tiene que estar aquí 102 103 104 Ah, por aquí Music World Que yo me lío ¿Qué dices? Eso es mentira Eso es una falacia Que no felación Que es diferente Se supone que dejó La llave aquí ¿No? Bueno, apretando otra vez en la M Se sale del bicho este Me estropean haber traducido Sinceramente Más desde el testamento Vamos a buscar la llave Cálculos Maravilloso Bolígrafo Maravilloso Libros Explorando las matemáticas Maravilloso Gratos A ver, espero que no sea de sustos El juego, eh Por cierto, he visto que el Cyberpunk Está a 30 pavos, eh Y no descarto comprarlo Me puedo agachar con algún botón No, bueno Polaroid Mi habitación, mis reglas Uy, esta sería mi habitación, ¿no? Porque creo que la chica esta se llamaba Nicole Pues no sé cómo estará Y no sé cómo estará Jody Pero Lo mismo Jody Se convierte en las risitas, eh En el juego Mira, ni vea Mira, ni vea Pues le daremos un tiento seguramente Si este fin de semana Sigue en oferta el juego Igual me lo pide Igual me lo pide Le damos un ratejo Que este fin de semana Visto el panorama Me voy a quedar en casa ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, una broma? ¿Qué es esto? Can you hear me? Is this Miss McGrath? Wilson McGrath was my father's Uh, this is, um, Helena Federal Emergency Management Agency My name is, uh, Irving Crawford Mr. Jenkins told me you'd be arriving Mr. Jenkins is a very enterprising man Oh, I guess so I wouldn't know I'm kidding Oh, right Any reason for your call, Irving, from Federal, whatchamacallit? I'm calling to assist you during your stay at the hotel What? The Timberline is old but sturdy You'll enjoy your stay And be safe, no problem Uh, the furnace, wiring, it's all under control Oh, okay, enough What? I don't know what Jenkins told you But I have zero intention of staying here longer than, let's say, 20 minutes Oh But, but the storm Yeah, it doesn't matter, I'm leaving straight away Maybe you're not aware Thanks for everything Irving, right? Irving Yeah, I... You... Bye Qué maja es esta, ¿no? Me cae bien esta señora, tú Para que no me moleste, tonto, pollas Ah, me llevo el teléfono Bueno Va a estar llamándome todo el puto juego A ver, tormentaza hace Es que ahora tengo miedo porque igual hay juegos de sustos Matemáticas en tiempo de los faraones Maravilloso Y si quieres dejar de meterte entre los cables No me gusta este juego No me gusta este juego Sí, aquí también he llegado Aquí en el juego, quiero decir Bueno Que yo no... Que yo no quiero sustos Yo me pensaba que era un walking simulator normalito De avanza y escucha la historia Sí, claro Tú como luego no tienes que dormir Con la... Con la tensión de... De los sustitos Sí Me estoy poniendo tenso ya Belvedere ¿Qué es esto? Informar Hola Hey, ¿estás ahí? Irving ¿Eh? Sí Estoy aún aquí, Mrs. McGrath Es decir, Mrs. Wilson Cuando dices que esta caja estaba muy hibada Oh, eso es lo que estaba tratando de decirte antes Around estas partes, el weather... ¿Cuánto tiempo tengo que mover? El snow se despeja bastante rápido Y algunas partes más de 3,000 metros Están ya estando sobre Tengo que dejarlo ¿No te preocupes de tomar el call? Uy, decisión Nicole, escuchen Si tu auto se despeja No podemos venir a la encontrar No incluso con... Tanks ¿Qué ha pasado a Mrs. Wilson? Oh, sorry Nicole está bien Eso dice Gracias por todo Una vez Gracias ¿Por qué tiene tanto interés? ¿Por qué tiene tanto interés este señor en que no me vaya? Me están preparando una fiesta sorpresa por mi cumpleaños Si me voy se acaba el juego A ver, en principio No tiene mucha pinta de que pueda correr Por tanto doy por hecho que no voy a tener que huir ¿Y ese sonido? No, no, no van a dejar que me vaya No Y a mí esta música a mí no me da confianza Parece que no hay nada que hacer en este juego Más allá de De moverte Porque como no me puedo Ah, costo de hacer el zoom también Como tampoco me puedo agachar Vuelvo a repetir Doy por hecho Que ni sigilo ni correr, ¿no? Vestuario de hombre Bueno Y si es cariño Sal de aquí pero ya Porque me voy a pegar un salto Y con la suerte que tienes Vas a acabar en cala de una pata Ah, es pintura Ay, Dios Creo que es pintura Que ha sonado por ahí ¿Y esto? Vale, es que hay como agua Pero ¿de dónde viene el agua esta? ¿Qué dice? Así que soy 19 20 21 ¡Gracias! Es una fotografía del salón cuando estaba lleno de gente, ¿no? Imagino. A ver, estoy por hecho que la intención es salir, ¿verdad? De la casa y que te diga, ¡no puedes salir! Por cierto, la semana que viene seguramente no hayan muchos directos, ¿eh? Me han dado una buena noticia hoy. Y es que la semana que viene tengo que doblar toda la semana. Así que en principio no van a haber directos entre semana. O si hay directos, serán directos muy cortitos. ¿Qué quieres, cariño? Pues en principio no sé por dónde salir. O sea, el garaje. Doblar toda la semana, sí. Doblar, ¿qué significa? ¿De 6 a 6 o de 6 a 7? A ver, ¿dónde está el garaje? Está por aquí, ¿verdad? Pues espérate, que me parece que me he perdido. Así para empezar. Con todo el paro que hay, lo que hay es un brote. Bueno, otro. Un brote de coronavirus. En el curro. Creo que me han dicho que había 7 confinados. Que esta semana no he doblado porque el señor encargado no se acordó de llamarme. ¿Qué cojones está el garaje, tío? Ah, va. La bandería, o como se llame esto. Estos cuartos de calderas. Por favor, que el mapa tampoco me dice nada. Ah, sí, mira. Me lo dice. ¡Ja, ja, ja! Coge el coche y vete de aquí. Pues eso. Pues estamos en el piso correcto. Lo que me pone muy nervioso es que los protagonistas vayan tan lentos. Mira, aquí está el garaje. Hola, Goisies. Bueno. Los mapas son de decir cosas, lo sé. Lo sé. Solo tratando de ayudar. Sí, eso fue un poco malo. No problemo. Las clases se aportan. La buena noticia es que tenemos estos nuevos cellfones, eso es lo que se llamen. Los radio no se acercan. Yo pasé el señal para crear una línea directa a través de una sequencia corta. Es como una estación de radio radio que siempre está abierta. Oh, este lugar. Me recuerda un poquito, por el tema este de estar hablando por teléfono con una persona que no veo. Al juego este del señor que del guarda del guardabosque es este. ¿Cómo se llamaba? Que me gustó como muchísimo, pero la parte final fue como... ¿Qué pasa, tío? ¿Os ha metido prisas o algo? Tengo que abrir la puerta del garaje. Espero que funcione. Es que, claro, si no tengo la llave del coche, ¿para qué tengo que abrir la puerta del garaje? No va a funcionar, cosa de Dios. No puedo abrir la puerta del garaje. No puedo abrir la puerta del garaje. Es una conspiración, damn it. Lo que se despega con el coche. Tengo que salir de aquí. No sé si te entiendes. Mira, me dejé este lugar hace diez años. No tenía idea que me hubiera que volvería aquí, solo quedarme una noche. Nicole. Sé tu historia. Todos en la valleta lo conocen. Tu padre. Rachel. ¿Ese nombre? No he escuchado ese nombre desde que me salió. No quería estar fuera de la línea. No me digas el pasado. ¿Vale? Recuerda que estoy aquí para ti. Es que ya no. No quiero jugar a este juego ya. No voy a repetir. Lo único que me da un poco de confianza es que no tienes botón de sigilo. Ni botón de correr. ¿Qué es eso? Hostia ya. No keys, no garage door, I can't get out of here without freezing, Christ. It's probably only for a night. The conditions might get better tomorrow. They might? Look, I'll be on duty all day. Call me when you want. Even just to talk. Okay. Oh, thanks, Irving. Just doing my job. Nicole? Yeah. If I may. What? I'd like to give you some advice. If it comes with the job. You're safe up there. Just relax. Arriba estás haciendo algo. Mal. Mal juego mal. Okay. Later. Mal juego mal. I can't believe it. I'm stuck. Shit. Mal juego mal. ¿Eh? Día uno. Kratos. Dios. No, no, puedes interactuar con nada. Más allá de... Lo interactuable. Is that a joke? Yeah. Well, you're improving. What's up? Oh, nothing. I mean, just wanted to say, you got everything you need to have a smooth night. But you should take a look at the main power system. You know, no one's been up there since... Leonard's death. Five days might not seem like much, but the Timberline has an age. I don't know. When I lived here, I was only a kid. I can barely find the bathroom. Well, that's a good start. Like, at least I won't wet myself? Um, no. I didn't mean... Don't blush, kid. I was just kidding. Oh. I just... I'll call if I need you. Okay. 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 Lista de tareas, nada. Por cierto, bonito bajo. Estoy escuchando ruidos. Anatomía oculta. Irving, it's me again, obviously. I could really use a shower. Sure. You'll just need to turn on the furnace for the hot water. Oh, my mom never wanted me to go down there, but I loved that place. Full of little spiders. A real country bumpkin. Oh, I was a pest. Now, I think I even forgot how to get there. I forgot almost everything about this hotel. Funny, right? People forget what hurts, I think. Never enough, Irving. Never enough. Yeah. Never enough. Well, furnaces are always in the basement. You won't have trouble finding it. Is there something else I should know? Like, to survive? Well, I don't expect a five-star menu. Oh, really? You could survive for months with what's in the pantry. Let me guess. Canned beans, right? Bean soup. Baked beans. Potatoes and beans. Bean broth. Starving suddenly seems like an acceptable option. ¿Dónde estaba el cuarto de galderas? Abajo. ¿Cómo hay que bajar? Joder. He's waiting for me. He's down there. What? Who? Old farting ghost. Wait. What did you say? Old farting... I used to hide down there with hotel guest kids and wait for old farting ghost to come and get us. Farting... The furnace? Yeah. When Leonard found out he almost choked laughing. Your father laughed about stuff like that? Yeah. Well... That's long gone. Vale, por aquí abajo. A ver, si van a estar topuñetero jugo hablando y me va a empezar a mosquear. Es el cuarto de galderas, ¿no? ¿Cómo se va? ¿Cómo se va? It looks real... Complicated. Furnaces are all the same. Can you see the control panel? Uh, I guess. What does the pressure gauge read? Huh? The thing that looks like a clock. Looks like... 220. Oh. I don't like the sound of... Oh. It should be more like 210 PSI. Pressure's building. You saying I have a choice between freezing or blowing up? No. Push the green button. It's the starter. Old farting ghost. You rank spirit. Wake up. Huh? Nothing. Just talking to an old friend. Le quita presión molesta que estés continuamente hablando. No. No. And here he is. In tip-top shape, I'd say. You were right. The furnace is haunted. Now you've got hot water. You have no idea how grateful I am. Just doing my job. Me gustabas más hace un minuto, Nicole. Cuando eras un poco más áspera y más agria. Give me some good news. Just letting you know that the rooms will heat up before the hallways. I just want to go to bed. Did you find a room you feel comfortable in? Yeah, my old room. It's exactly like I left it. Leonard cleaned it, but he didn't touch a thing. Same as you left it? Exactly. How does that make you feel? They teach psych classes at FEMA. Well, just being nice. It's endearing. But I'm not 16 anymore. There's lots of other rooms in the hotel. No, I think I'll sleep just fine. Okay. Imaginaos que tenemos que ir aquí a dupearnos la ducha, ¿no? Irving Crawford, FEMA. Hey. Hey. Listen, I just wanted to say, if I came across as obnoxious... No problemo. I get it. Almost feels like I'm getting used to being here again. Whatever. Forget it, I'm beat and I'm rambling. No, from the rumors that went around the valley about when you left the hotel, and all that rush, well... Right, I forgot. The Wilsonian mythology. Sorta. Now I'm just gonna chill in my room with the posters of my favorite bands, playing my old bass, totally unplugged. You play the bass? I suck. I want to thank you, knowing that I'm not alone here is a huge deal. Yeah, well, thank you for listening and not freezing to death in your car. So I owe you my life then. Wow. It's just... Your job. I know. Night. Me gustaba más antes, eh. No me he duchado. Pssst. Hmm. Morning. Good morning, Nicole. Hmm. You get any sleep? I was wide awake for hours. Then suddenly darkness. Hmm. So, any news? Oh, uh, what? No, que está, está el gato, mira. No sé si vas a poder ver. Pero está ahí al lado de la estantería de las figuras. Irving, Nicole, stranded up here. Vale, y está intentando meterse donde están las figuras y me da misión. No me da que me tire alguno al suelo. I wish I was. Wait. You didn't sleep? Like, at all? I thought you might need something and... But... Por favor, coño. I... You didn't go home? Because of me? I'm a workaholic. So, uh, meteorologists are predicting a peak real soon. Probably tonight. You can't move, not just yet. In theory. What do you want to do? I'm not ready for this kind of news at the crack of dawn. I'll eat. Está gordo, está gordo. It's time for you to take a tour of the pantry. Deal. I get eat a horse right now. The baked beans will be scrumptious. Well, I imagino que mi próxima misión en este juego es comer. ¿No? Busca comida en el área de la cocina. Pues eso. No me está gustando mucho, eh, la verdad. La historia no me está diciendo nada. ¿Nicol? Irving. Uh, how long has it been since someone's inspected the pantry? Inspected? You mean stocked? I just like to know if I should choose between malnutrition and food poisoning. There'll be tons of things to eat. Hmm. Oh, definitely no mice or roaches. Pretty sure about that. Me preocupa más el reino de las bacterias. I was thinking more like mold, bacteria and such. Uh, you'll see. There's nothing to worry about. Ya la he colgado porque es que de verdad me está pareciendo un poco pesado el señor este. Que cada cosa que hago me tenga que llamar. He escuchado aquí un... ¡Brrrr! ¡Hombre, el señor Charlie! ¡Qué pasa, hermoso! Un poco Firewatch. Ese es el nombre que yo estaba buscando. Sí, es muy Firewatch el juego. No me está gustando una mierda. A ver, ¿dónde estoy? Es que no sé ni dónde estoy. Porque no hace más que llamarme por cada movimiento que hago. Que ojo que el Firewatch me gustó. Aunque la parte final me pareció... Muy mala. Y esto es el garaje. Y esto es el garaje. ¿Ya no sale nada más? A ver, la cocina tiene que estar aquí abajo. ¿La dining room y kitchen? ¿La dining room es esta de aquí? O sea, la cocina tiene que estar por aquí. Estamos aquí. La cocina tiene que estar por aquí. Es que... A ver, no es que sea menos orgánico. Es que a este juego no puedes hacer nada. Literalmente. No puedo hacer nada. Que tampoco sé si te quiero contar una historia. De momento la historia es bastante cutre. Tío, yo me acabo de perder en un hotel. ¿En serio? Que hay cuatro habitaciones. Coño, si la cocina está al lado de la oficina. A ver, no tiene que ser tan difícil, tío. Estoy aquí. Vale, tengo que meterme ahí. Puerta de la derecha. Puerta y bajar. Tío, ese mapa no está bien escrito. Tío. 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 No tiene tantos pisos este hotel. A mí no me la pegas, juego. Madre mía. No sé. Es que aunque mire el mapa... No me sé guiar. A que me paso el juego viniendo por aquí. Maravilloso. Estoy en la capilla. Te gustan los gráficos. Te lo regalo el juego. De hecho, creo que está en oferta en Steam esta semana. ¿Cinco euros puede ser que esté? Y es que encima, como te mueves tan rápido, que estoy pulsando el botón de correr. ¿Y ese es el movimiento que hace? A mí es que me aburren. A mí si no me dices lo que tengo que hacer. O sea, que me dices lo que tengo que hacer. Si no me dices... ¿Dónde tengo que ir? Tío. Es que ahora estoy en la parte de abajo. Vale. Recepción está ahí. Voy a ver si me puedo guiar. Hostia, pues ya he comido carrillada, ¿eh? ¿Se ha quedado a comer una compañera conmigo? Digo, no vamos a la bar, no vamos a la bar. Ya había carrillada para comer. Estaba asquerosa. ¿Qué me dice? Que entre por aquí. Vale. Estoy en las oficinas. Tío, yo estos mapas no los entiendo. No, pero es que vende una carrillada. Esto creo que te enseñé en la foto. Vende una carrillada en el súper que ya está hecha. Que está buenísima. A ver, buenísima. Coño, es comida preparada. Pero, joder, comes y te la comes a gusto. Estos son los baños, ¿no? A ver, ¿dónde están los baños? Es que no me aparecen los baños en el mapa. A ver si va a ser esto de aquí, la cocina. Pues mira, esto de aquí es. A la primera. A la primera que lo ha encontrado. Comida mohosa. Venga, venga. A ver. Al Terry se le da bien la cocina igual que a mí. Mirar mapas. Esto es como lo que dice. Usted me hace mucha gracia. Yo sé cocinar mucho. ¿Qué sabes cocinar? Macarrones. A ver, no pongo en duda la... No pongo en duda la de esto de... Tomate con moh. De Charlie cocinando. Pero hasta que no probemos nada que cocine Charlie no lo sabremos. Veremos si queréis correr. Se supone que hay que abrir un congelador ahora. A ver. Venga el gato. Venga el gato. Esto tiene pinta de congelador, ¿no? Esto tiene pinta de congelador. Busco comida en el área de la cocina. Se me han dicho que no puedo comer en la cocina. A la puerta. Pues a mí el arroz es lo que peor me sale. Soy incapaz de hacer una puta paella. Y es la cosa más sencilla de hacer, ¿eh? Tiras carne, tiras verdura, tiras agua, tiras arroz. Soy incapaz de hacer una paella. ¿Por qué te me apareció como el símbolo de la radio? Ahora te hago una lenteja y una fideuá. ¿Qué estás comiendo cinco días, fideuá? Otro, digo, en serio. O sea, la paella es la cosa más sencilla de hacer. Yo veo a mis amigos haciendo paella y digo, no es tan difícil, coño. Y es literal. O sea, tiras la carne. Tiras la verdura, tiras el agua y tiras el arroz. No tiene nada más. Pues siempre me salen súper malas. A ver, que yo siempre he dicho que no hay paella mala, sino limón. Sin, bueno, y veces sin suc. Sin zumo. Como también digo que no hay fideuá mala, sino ajú a aceite de saborío. Bueno, ¿dónde se supone que tengo que buscar comida, tío? A mí no me joda el juego. No me dejas interactuar con nada. Microondas. Limón sin zumo. Sí. De hecho, esto lo he explicado muchas veces. Si algún día por esta zona pedís paella, ni se os ocurra tirarle limón. Porque eso es un gesto de decirle al cocinero que la paella ha salido mala. No, es que a mí me gusta comérmela con limón. Pues te la pones en la punta de la polla y te la comes. La paella con limón es una deshonra para un cocinero. Igual que la de fideuá y el ajú a aceite. A ver si es que no estoy entendiendo la misión. Busca comida en el área de la cocina. Venga, Charlie. Que vaya bien el Badula, que hermoso. Yo no tardaré mucho en dejarlo tampoco porque yo mañana madrugo. A ver si soy capaz de encontrar algo de comida. Me juraría que el señor este me ha dicho que vaya a un sitio donde haya congelador. Me pone muy nervioso que la señora no corra. Ah, que se puede recoger. Tócate los huevos. Acabo de quedar encerrado. Muerte de frío. Tío, ¿y por qué no me ponían recoger ya de inicio? No observar y recoger. Aquí hay alguien, ¿eh? Oh, eh, casi me olvidé. Puede haber un problema con la puerta de la cocina. Solo asegúrate de que no se閉e. Puedo decir. ¿Qué? Sería más útil saber eso antes de que me entré en el barrio. Oh, ¡hasta la mierda! Soy un cadete de espacio. Sí, podría haber morido ahí. Pero ¿por qué se me ha abierto? No tengo inventario, ¿no? No está en la cocina. Ahora no sabré salir de la cocina. Estaría bien, ¿eh? O sea, ¿en serio tenía que meterme en la oficina? O sea, pasa a ver... Venga, hombre. La mierda, juego. El microondas podría servir para calentar las alubias. Tú, di que sí, juego. O sea, tú metí una lata de aluminio en un microondas. ¿Qué puede salir mal? Seguro que nada. Nada puede salir mal. Metiendo una lata de aluminio en un microondas, pero vale. Me pillas en la cocina, haciéndome un tema, una tremenda paja. Pensando en tu vecina. Tenemos que esperar a que se caliente la comida, imagino. Mira, ya está calentito, ¿ves? Mmm, qué rico. ¿Era necesario esto? Dentro... Ya está otra vez. Uh-huh. Sorry to interrupt your continental breakfast. I got a hold of Mr. Jenkins, the attorney. I'm only taking good news today. Otherwise, let me eat. Up to you. Thought you'd like to know. Oh, come on. He called 911 after just a mile. Well, I might as well finish the inspection. I can do it without Jenkins. Uh, he told me to give you a message. Here it is. He says to... Hmm. This is a swear word, and you don't need to hear it. Uh, yeah. Nicole, at this point, start assessing the general conditions of the hotel on your own. Jot down what you want to keep. I recommend you start with the second floor. It's surely the most damaged. Please, only call me if you've got good news. Ya vuelve a ser un poquito más arisca. Ya me vuelve a caer bien. Pues nada, el segundo piso. ¿Te podías comprar un patinete, señorita? Porque la Virgen Santa. No te cuesta moverte por el hotel, ¿sabes? Y esto a las oficinas, ¿no? Esto me apetece comerme una pizza ahora, para cenar. Pero me va a sentar como el puto culo. Tengo que evaluar los daños. Pues bueno, el váter está hecho una mierda. La ducha bonita está, pues, como para pegar un limpieazo con salfumán. A ver, ¿qué más? La Master Suite. Maraviosas pistas, ¿eh? Tío, aquí hay puertas ocultas. A mí no me la pegas, juego. Tengo que evaluar los daños. Inspeccionar el segundo piso. Estoy en el primero. Bueno. El terremoto, ¿cómo está hoy? Y de verdad, me está poniendo muy nervioso este señor, ¿eh? Y cuando hablo de este señor, estoy hablando del gato. No. Hay algunas de las ruedas muy graves en el segundo piso. Este piso es bastante desplazado. Hay algunas vistas que pierden, y también hay un desamparo. Sí. De lo que puedo ver, no puedo asegurarle de serios de daño. El rechazamiento fue preparado, pero nunca se terminaron. Aquí estoy. ¿Qué tal? La sala de segundo piso se corta. La puerta a la vía west es cerrada. Tu padre empezó renovaciones, pero no le dio el banco y tenía que parar. El ato de Leonard está en el fin de la sala. Su cava de hombre. ¿Eso significa algo a ti? He intentado olvidar de esa sala durante años. En todos modos, la vía west es bastante cerrada después de todo este tiempo, sin ventas. ¿Hola? ¿Estás ahí? Siempre tienes una respuesta a todo. ¿Qué significa? Dime la verdad. Dime algo. ¿Qué estás escondiendo de mí? No entiendo, Nicole. ¿Sabes cómo encargar la fruta? ¿Sabes dónde encontrar comida y que la puerta de la llave está cerrada? ¿Sabes la historia de mi familia y los hoteles? Es hora de ir a FEMA para enviar las hermosas a lugares isolados como la Timberline. ¿Sabes qué? Yo he estado ahí con la carita cada mes de las hermosas desde que he estado en el cargo. ¿Es algo malo? ¿Cómo debería haber conocido eso, eh? No sé. No sé lo que sabes y lo que no sabes. ¿Qué diferencia tiene que hacer? No. Sigamos con la inspección, pues. No sé lo que no sabes. ¡Ay Dios! Bueno, la que se ha matado está aquí No tengo tiempo para revisar mi pasado conmigo Tengo un problema diferente Alguien llamó el hotel ¿Qué? ¿Quién? Es una conexión mal ¿Qué quieren? Dicen que Rachel está viviendo No vayas el hotel ¿Qué es lo que más tiene que ver? Las líneas de teléfono están bajando Leonard stopped paying the bill months ago I'll ask someone to run a check Unbelievable I mean, with the storm The closed roads and people croaking and all Someone has nothing better to do than bust my balls Around these parts Time passes in a different way Some stories seem like they've been forgotten But actually they just Sink down Sink down? Like tea leaves in a cup What do you mean? Sounds creepy That girl's death Rachel It was the result of painful events And now it's someone's obsession You talking about anyone in particular? Well, her death ruined two families That everyone looked up to Yours and Rachel's Your father, McGrath The genius astrophysicist And Rachel's father The upstanding Reverend Foster Known all over the county Not something easy to forget around here You know what I think? They can go and f*** Every one of them I know what we went through No one else F*** them Bueno, bueno, bueno Que la muerte está viva No sé cuántos días son Día 3 Otra vez El pesado Hey, cutie pie ¿Daddy? Nicole, it's Irving Oh, sorry Must have been sleeping pills And those beans Since I've been here It's like I'm literally hibernating You had a tough day yesterday I think I had a dream About? I don't remember Okay I need you to pay attention though Should I worry? The storm brought down some power lines There are blackouts all over Actually, the lights are acting a little weird I was afraid of that I don't like the idea of you up there on your own in the dark We got to do something My electrical know-how is slightly limited It's okay I can guide you to the emergency generator If we activate it, you'll be self-sufficient Too easy Where's the hitch? There are two ways of getting to the circuit breaker Straight through the garage's side door Or from the floor you're on But? The garage's side door is stuck You'll have to pass through the crawl space along the entire building And climb down from your floor If the power goes out, you'll be completely in the dark All right What do I have to do? Check the closet in your father's apartment And see if you left anything you can use for lighting Oh, on my way You're taking a lot of tintes too dark And I'm afraid to do it Hey Okay, almost there I think the lights are getting worse You need to move fast On the same floor of your apartment In the staff area, there's a small storeroom Your father asked us several times to fix the lock Fingers crossed, it's still broken That's where the access to the crawl space is The crawl space I'd totally forgotten that Remember where to go? No But I do remember the panels were really hard to open I wasn't allowed to go in there What happens when I get to the closet? You'll have to go down to the breaker box and switch it on All right Doesn't sound like rocket science Hurry up, please You suck at reassuring people Let's go down to theì I can wing it I saw you I don't see anything Stay 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 Estoy en el primer piso Me busco en la zona de personal Del primer piso De verdad que no veo nada La zona del personal del primer piso ¿Dónde está? ¿Qué te has perdido? Pues que hemos empezado el día sin luz Y tengo que encontrar un interruptor Tengo que ir a la zona de personal Pero yo no sé dónde está la zona de personal Y en el mapa como tal no me aparece Tengo que estar donde pone Overlook Es que es el primer piso Yo imagino que es primer piso Tengo que ir digamos que para el lado itself Y en el medio ejército El primer piso es esto, que es donde estoy Ahora la oscura es imposible, te digo yo que sí No puedo creer que la haya encontrado la primera No, pero aquí no me dejan hacer nada No, pero aquí no me dejan hacer nada Ah, por aquí, espérate Uy, está el reverendo, eh Uy, espérate Hostia puta, Isis, no te quedarás quieta un rato, ¿no? No, pero aquí estoy abajo aquí estoy en la oficina de este señor es donde pone oficinas en la zona de personal será la restru aquí es por donde hemos venido sólo empleados sí, yo doy por hecho que la zona de trabajadores es esa no te habrás para ese lado puerta sólo trabajadores tío, yo no veo nada lo malo es que antes en un sitio he visto como un un texto dibujado en la pared como un hueco y por aquí es por donde vengo, verdad esto es la cocina a ver mira que a ver voy a ver todo el día No tengo ni idea Y siis Pues yo no sé dónde me está diciendo el juego que tengo que ir Si es que me lo va a tirar toda la gata No puedo hablar con él cuando yo quiera Coño, aquí hay luz ¿Por qué? Es que vuelvo a repetir, yo doy por hecho Que la sala de personal es la sala de descanso En el hueco, en la zona de personal del primer piso Porque si no, a ver si la luz de emergencia Pero se supone que la luz de emergencia está en todas las puertas, ¿no? En el hueco De la zona de personal Y como se ve tanto Pues yo en serio os lo digo Yo no sé dónde está el hueco Que a lo mejor no es aquí, pero claro Porque esto realmente no es el primer piso Esta es la planta baja Pero si me voy a primer piso Si me voy a primer piso No veo ningún sitio donde ponga Sala de personal No sé No puedo subir el gamma No, me lo da solo al principio del juego La posibilidad Me da solo Me da la posibilidad al principio del juego Tengo que estar muy ciego Pero yo no veo el hueco De hecho no veo ni la sala del personal Que yo doy por hecho que es esa de ahí Pero vuelvo a repetir Este no es el primer piso Esta es la planta baja Igual lo que quería Es que aquí están Las cosas estas Que imagino que se tendrá que seguir Creo que aquí ya no sigue Claro que sí, juego Vamos a tirar para arriba A ver si lo he hecho al revés Sin querer Espérate que esto No, por aquí es por donde hemos venido No, por aquí es por donde hemos venido Pues no sé lo que tengo que hacer Ahora mismo Ahora mismo Que esto también tiene pinta de ser la zona del personal No, por aquí es por aquí es por donde hemos venido Porque es la zona del personal No, por aquí es por donde hemos venido No, por aquí es por donde hemos venido Que eso no es por donde hemos venido Es que tiene que ser por aquí Que entrará en el hueco De la zona del personal No sé, algo me estoy dejando Que no estoy viendo Igual me he dejado algo por interactuar Hasta que me salte el evento No sé, nada Es que tiene pinta de que el camino es este Pero algo me tengo que estar dejando O algo me he tenido que dejar Para que esto no No avance No, esto no puede interactuar con él Aquí ya estoy en un sitio donde Vamos a avanzar A ver Es que creo que uno era el garaje Aquí lucecicas Mesa de trabajo Vale, igual es por aquí Por aquí alto voltaje No, pero no me deja interactuar No, no me deja interactuar con él Y aquí tampoco me deja interactuar. Pues no sé, chicos. ¿De verdad? ¿Algo me estoy perdiendo? Pero yo no sé dónde tengo que ir. O sea, se suponía que tenía que venir hasta el garaje. Me tengo que dejar alguna llave. Porque me ha hablado también algo de una llave. De una puerta que estaba siempre rota. El cuarto de calderas. La bandería. Es que eso me ha dicho que había una puerta que siempre estaba rote. Podríamos abrirla. Pero yo no veo... ¿Y esta la cocina otra vez? Tío, quieres ir un poquito más rápido, por favor, señora. Y esto me llevaba a la iglesia, ¿no? Que tampoco se puede usar. Reconozco que los ruiditos... No me inspiró mucha confianza. Musamburi. De verdad, no sé qué hacer. Porque o no he entendido yo lo del primer piso... Yo estoy buscando mal. Yo estoy buscando mal. El cuarto de calderas. No sé. Son las nueve ya. No voy a tardar mucho en dejarlo. Y así eso lo seguimos otro día. Porque vuelvo a repetir... No sé... Lo que me está pidiendo el juego ahora mismo. Tienes que encontrar una habitación nueva. Me parecen unos vestuarios. Esto está encerrado. Pero aquí no podemos seguir. Voy a observar algo aquí. No sé, no entiendo lo que tengo que hacer. No entiendo lo que tengo que hacer. Porque o lo de la sala del personal no sé lo que me está diciendo o lo he encontrado y no sé lo que hacer porque me he metido por un hueco en el primer piso que me ha traído el garaje. Que se supone que era donde estaba el interruptor. Pero también me había dicho no sé qué de una llave, o sea de una puerta que estaba como siempre rota o algo así. Y la verdad es que para estar dando vueltas en círculos todo el rato lo vamos a dejar por aquí. Y ya seguiremos otro día. Porque no acabo de entender lo que me pide. Y ahora va como una linterna. Imagino que lo que tengo que encontrar es la linterna. Es que lo que digo, no sé dónde tengo que ir. Tampoco estoy caliente mucho y más. Tengo que dejarlo ya que tengo que cenar, ducharme y acostarme. Y luego se me hacen las tantas y mañana... No sé, espero un día movido en el trabajo. No tengo ganas de ir con ojos como verberechos. Sigue el cable rojo gordo. Es lo que he hecho. He seguido cable rojo gordo hasta que he llegado a un punto en el que no podía seguirlo. Es que lo que me ha dicho el tío es que tengo que... Buscar algo para iluminar. Pero es que yo no encuentro la linterna. ¿Qué es lo que me extraña? Que me he dejado algo seguro. Quiero decir, no es normal. Si el tío ya llevaba linterna... A ver... ¿Dónde me lleva esto? Blinstone. Blinstone. Un maniquí por aquí. Vale, ahí está el cable rojo. Y ahora, ¿dónde estoy? En los baños. Papel higiénico. Este es el cuarto de las pajas. Así que el cable rojo. A ver... Ahora, no saltes con... O sea, no saltes de alegría. Vale. Estamos en otro sitio. Vale. Aquí sí. Vale. Aquí sí. ¿Dónde hemos mirado antes que no podíamos pasar? Que era en el garaje. Te coge pinta labios. Te coge pinta labios. No sé, probablemente bastante ruido. ¿Por qué? I encontré algo. ¿Un otro polaroid? Un lipstick. Ah. ¿Qué es un lipstick aquí? ¿Es un lipstick? No lo entiendes. Se ve muy viejo. Recuerdo este marca. Las chicas en la escuela usaronlo. Es raro. ¿Qué? No se salió. Podría incluso usarlo ahora. Es perfecto. Me siento que no lo entiendo. Irving, esta marca no existe más. Ha sido, no sé, 9 o 10 años. Es raro que alguien debería esperar 10 años para abrir un lipstick solo para usarlo, ¿verdad? ¿Por qué me estás diciendo esto, Nicole? ¿Quieres que se siente muy bien con el generador? ¿Estás locada? Nicole, es solo una de esas cosas que los clientes se olvidan. Ah, yo... Bueno... Sí... Estás probablemente correcta. Pues ya está. Vamos a dejarlo por aquí, ¿vale? Al principio del día 4 que me está guardando. Creo. Y ya seguiremos otro día porque, vuelvo a repetir, no tengo muchísimas ganas. Más que no tengo ganas, no tengo tiempo. A ver, a ver, a ver... Bueno, lo dicho. Vamos a ir al menú principal. Y ya seguiremos otro día. A ver... Aquí se puede ajustar la gama. No sé, ya... Es que hay cosas que no me cuadran mucho del juego, ¿eh? Así que, bueno... Gentucilla, como siempre os digo, muchísimas gracias por haberme aguantado. Sed felices un abrizo. Y hasta luego. Un abriguito.